¡Hey teleplevada! ¿Qué rollo que andan haciendo? El ratón vaquero. ¡Ah! No te creas, un ratón con botas. Bueno, bienvenidos a un nuevo video, familia. El día de hoy se llegó el día de las quinceañeras. El evento altruista aquí de Chihuahua con Marta Vera y Norma Hitta Quintero y toda su team de maquilladoras. Saluditos muy chulos. Y pues, járense porque ahí adentro la están maquillando y están bien arregladas. Venganse, venganse. Ahora mi outfit, pues, es una camisadita blanca aquí. Y pantalón un ron río. Y mis botillas de pesiopelo. Ay, piden de noven porque mi mamá está hablando. Está hablando la vecina. Vecina. Y pues, bueno, me puse mi tejanita negra. No sé si está chueca o no sé, pero la llevé y como que no quedó bien. Pero bueno, vénganse. Vamos a... No inventes, están bien guapas todas ya. Están igual que yo. Cortito nomás así. Y lo voy a poner. ¿Puedo grabar o no puedo grabar? Sí. Al igual, es video. ¿Vale? Pienso. ¡Mira, mire! Mira nomás. ¡Mira, mire! ¡Mira, mire! ¡Mira, mire! ¡Mira, mire! ¡Mira, mire! ¿Qué les pasó? ¿Dónde la bañaron? ¡Ay! ¡Qué guapa! ¡Ay! ¡Pónganse para la boca! ¡Pónganse para la boca! ¡Pónganse para la boca! ¡Pónganse para la boca! ¡Marta, pásale chulada! ¡Venga, venga, venga! ¡Ay, no, no! ¡Venga, es que anda bien guapa! ¿Cómo se llama chulada? ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, no, no, no! ¿Cómo se llama? Victoria. 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 Victoria, se te cruza. ¡Ay! No, Victoria. Y la siguiente, maldita. A ver, Marta. Pero siéntese. Guapa, guapa. ¿Cómo se llama chulada? Brenda. Brenda. Brenda, ¿eh, Marta? Y aquí anda Lidia. Mira, Lidia se anda poniendo bien guapa. ¡Ay, mira, mira, mira! ¡Qué guapa! La verdad, Victoria, nos vamos a pasar bien padre. Si nos la vamos a pasar bien chido, ¿no? Así es. Ella me falta. Ella y ella también. ¡Ah! Ellas también son parte del equipo plebada, ¿eh? De las maniadoras. ¿Cómo te llama chulada? Karen. Mucho gusto. Karen. ¡Ya se va a casar fácil. Y Grecia, ¿cómo te llamas? Grecia. Así que, pues, bueno. Con papeles, las y papeles. Con papeles. Así, con más cortitos. Es que aquí están dos localitos, pero es uno el de Marta y el otro el de Marta. con la Armita Quintero, la poderista. ¡Ey! ¡Dia Viste! ¡Ey! ¿Cómo están? ¿Qué rollo? ¿Qué rollo? Hola. Hola. ¿De 30 años? Ay, no, diferente. ¡Qué padre! ¡Oh, guau! Hola. ¿Y cambiamos o no cambiamos? Hola. Qué guapa, señora. ¡Ay! ¿Cómo está? ¡Ay! ¡Ay, ya lo sé! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ya, pues! Hola, hola. ¿Qué cosa? Normita, ¿cómo estás? Hola, hola. Miren, plebes, ahora acá está la chula Normita Quintero, ella del modelaje, me faltó una, me faltó otra. ¿Y cómo está? Ya las enseñó a modelar su vestido chula. Ya, ya está. ¡Wii! ¿Ya están listas para dar el paso de la maestra modelaje? Sí. ¡Eso, chulas! Bueno, ¿cómo es? ¿7 chicas o qué? ¿7? ¿Vamos a bailar, disfrutar y bailar o qué? ¡No! ¡No! ¿Qué va a bailar? ¡Anda la mano! ¡Que levante la mano en la que no! ¡Ahhh! Si no, que nada, ¿viene novio? ¡No! ¡Solteritas! ¡Ay, Dios, Dios! ¡Ay, Dios, Dios! ¡Está que tengo dos, dos ingenieros! ¡Tres ingenieros, plebes! Mira, los gemelos y acá el plebe, mira. ¡Ay, te andas bien guapúa! ¿Si te bañaste o no te bañaste? ¡Sí! ¡Sí se ve! ¡Ay, qué bueno! Bueno, plebada, eso es lo que está viviendo ahorita, así que... ¡Venganse para la foto porque eso se va a quedar al compartado! ¡Una, dos, tres! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios, Dios! ¡Esperen, eh! ¡Es bien! ¡No se pueden pecar poquito para acá, más para acá chulas! ¿Cómo es el grito que las hacía gritar? Espérate, William. ¿Cómo se llama? William, trae la foto, William. Una, dos. La foto. No le dan chance a salir al niño. Ok. ¿Cómo es el grito? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Ah, dale! ¡Vamos a hacerlo! ¿Qué haces? ¡Una, dos, tres! ¡Vengan! ¡El grito que te quieras! ¡Listo! ¡Anda marchamos otro día! Ya.